Cosas que no grabas hace 30 segundos. La erupción más grande fue la del volcán Krakatoa. Liberó 9 kilómetros de magma. Si tomas 100 tazas de café en 4 horas, técnicamente podrías causarte la muerte. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía producida por la humanidad. Mike Tyson fue arrestado 38 veces antes de cumplir la edad de 13 años. ¿Qué pasa cuando le contestas a tu mamá? Cuando tus palabras contradicen las de tu madre, debes huir de ese lugar. Ya que ella sacará la chancleta del infinito. Y según los adolescentes que han sobrevivido, no pueden volver a tocar el teléfono. Y son enviados a una dimensión paralela. Donde deben lavar platos y su ropa infinitamente. Y la única forma de salir de ahí es con ayuda de los admins en las dimensiones. Según científicos de la Universidad de Mordor, la razón de que tus lápices desaparezcan cuando los dejabas caer en el piso del colegio. Se da debido a que el suelo en cada escuela tiene agujeros negros invisibles. Que transportan los materiales a dimensiones desconocidas. Donde quedan vagando eternamente sin poder salir. Cosa real es que parecen mentira. Si te comes 200 manzanas con sus semillas, morirías inmediatamente por el cianuro. Cuando las escorpiones están en situación de peligro, se autosuicidan sin ninguna razón. Toma a salva a Edinson, el creador de la bombilla eléctrica. Le tenía miedo a la oscuridad. Los perezosos pueden aguantar la respiración por 40 minutos bajo el agua. ¿Qué pasaría si nadie se enfrenta a Marcelo? La batalla de nadie contra Marcelo ocurriría. Debido a que Marcelo traicionó a nadie. Dejándolo abandonado en la dimensión de los admins. Pero nadie logró salir de ahí jurando venganza. Y después de años de búsqueda empezó la batalla. Marcelo empezó ganando porque usó el clásico. Pero nadie siendo el admin del boxeo le dio una paliza. Venciendo así la traición de Marcelo. Existe un fenómeno originado en Latinoamérica. En el cual las cosas que te manda a buscar tu madre. Cuando tú las buscas nunca están. Pero como si fuera magia tu madre las halla enseguida. Esto pasa porque las madres en Latinoamérica son admins. Que guardan las cosas en sitios bidimensionales. A donde solo ellas pueden acceder. ¿Qué prefieres? Poder conseguir la inmortalidad. Pero nunca dejar de ser inmortal. O ser la persona más inteligente del mundo. Si elegiste la primera estás equivocado. Ya que siendo la persona más inteligente. Puedes descubrir la inmortalidad. Y también saber cómo quitarla. En el caso de que te aburras de estar tanto tiempo en el planeta. Cosas reales que parecen mentira. Realmente siempre puedes ver tu nariz. Solo que tu cerebro siempre la ignora. La galleta de la fortuna no se inventó en China. Si no en América por 1918. Una mujer llega a tener 500 periodos menstruales. Durante toda su vida. Cuando hay música francesa de fondo en una tienda. Es más probable que compres vino francés. Cosas que tu mente puede hacer. Si alguna vez se te pega un chicle en el pantalón. Toma un hielo y restriégalo. Así se quitará. Al jugar piedra, papel o tijera. Empieza con papel. Ya que la mayoría de personas empieza con piedra. Si te da un ataque de risa repentino. Exhala mucho el aire y manténlo. Así se quitará. Cuando tu portátil se caliente mucho en tus piernas. Ponlo sobre una huevera. Así se enfriará.